Bueno Horacio, ¿qué hacemos? Bueno, yo me toca hablar un poco en todo el caso del derecho a la ciudad, citando a Lefebvre, o quizá del derecho a la ciudad a la revolución, citando a David Harvey, que es el último libro. Desde una experiencia modesta, que es la Asamblea Portuaria Vecinal, que nació por la oposición de la ciudadanía al proyecto de la Marina de Lujo en el Porbel. Pero antes un par de consideraciones que era con respecto a la profesión y a la ética, creo que coincidiendo con lo que decía Ada de la crisis de modelo, de la crisis de paradigma, la dimensión pública de nuestra profesión está en entredicho, porque ha quedado muy marcada por la especulación inmobiliaria y por el mercantilismo de las actuaciones frente al objetivo del bien común. Yo creo que eso es un tema que nos ha marcado y creo que la clave es, bueno, y ahora cómo afrontamos estos desafíos sociales y medioambientales que esta crisis nos ha dejado. Yo creo que tendríamos que trabajar desde una arquitectura ecológica y una arquitectura participativa y de género, y de modo que evolucionemos hacia la igualdad y la sostenibilidad entendiendo desde una vertiente más de sistemas y mucho más complejos a niveles sociales, culturales y económicos. Creo que la arquitectura de hoy no pasa ni por grandes eventos, ni por arquitectos estrellas, ni por grandes proyectos urbanos, ni siquiera sé si pasa por construir. Yo creo que las actitudes más innovadoras y las raíces para cambiar el paradigma pasan por el reciclaje, por la rehabilitación, por la reparación, la reconstrucción, la recuperación, el comercio justo, el low food, el consumo local y responsable, la banca ética, las cooperativas de crédito, las cooperativas de vivienda, la autosuficiencia energética, la eficiencia energética, la plataforma de afectados por la hipoteca, o los proyectos de AUS, PAUS, que también están haciendo una labor extraordinaria. Y creo que todas estas actitudes pivotan en torno a cuatro ejes de transformación, y que es igualdad y diversidad, y participación y sostenibilidad. Y creo que todo esto con una voluntad de crear una democracia participativa y ecológicamente justa. Nosotros desde la Asamblea Portuaria Vecinal, que nos constituimos como Asamblea Portuaria Vecinal, somos un grupo de gente que veníamos trabajando en la plataforma Saben por Bell, pero una vez que se aprobó el proyecto, que el Ayuntamiento aprobó el proyecto del Plan Especial para tirar adelante la Marina de Lujo, un grupo de gente que formábamos esta plataforma, decidimos constituirnos en esta Asamblea, siempre como una parte igual de la plataforma, pero con una idea que queríamos construir, una alternativa desde abajo hacia arriba, con los diferentes colectivos de Ciudad de Vieja. Y un poco la idea era interrogar a la gente y a las instituciones y a las asociaciones cómo vivían la relación con el puerto, cuál era el imaginario, qué es lo que desean. Porque pensábamos que era importante, todo es importante, que haya profesionales desde el mundo académico que reflexionen cómo ha de ser el puerto, cuál es la relación de la ciudad con el puerto, pero a nosotros fundamentalmente nos interesaba trabajar desde los vecinos. Y bueno, desde esta plataforma estamos iniciando este trabajo de contacto con las diferentes asociaciones de Ciudad de Vieja, tanto de la Barceloneta, el Cascantí, Gótico, Raval y también Poblosec. Nosotros desde la Asamblea Portuaria Vecinal creemos que hemos de reconquistar el lideraje de la transformación de los barrios y recuperar los bienes comunes que han estado secuestrados y vinculados al consumo, al turismo y a la especulación inmobiliaria. Entonces entendíamos que era de una gran importancia vincularnos con los diferentes colectivos que habían en estos barrios a través de una charla de Ciudad de Vieja que va trabajando con las diferentes reclamaciones y preocupaciones e inquietudes de los vecinos. Y por otro lado, porque veíamos que hay una serie de temas en este momento, como es el Plan Especial de Reforma Interior de la Barceloneta que se ha activado y con lo que sospechamos que se va a permitir nuevas construcciones en línea de mar. El Plan Paralelo que también será un eje de penetración turístico muy importante y sobre el cual ya se han hecho compras especulativas y porque tendemos a pensar que sucederá un proceso similar a lo que ha pasado en el barrio del Born, con la desaparición de comercios de proximidad, gentrificación, etcétera, etcétera. También en esta lucha está el tema de los pisos turísticos que sobre todo en el gótico es dramático porque disminuye continuamente la cantidad de personas que están viviendo en el barrio. Y el plan de usos que hemos llamado el plan de abusos que se está haciendo de espaldada a la ciudadanía. El plan de usos se aprobará de Ciudad Vieja posiblemente en julio. Yo creo que si hiciéramos una encuesta a los vecinos de Ciudad Vieja y sobre todo al resto de Barcelona, pocos sabrían cuáles son las implicaciones de este plan. Y cuando trabajamos con el tema de la Marina de Lujo, que nos preocupaba un proyecto que quiere poner en el corazón de la ciudad de Barcelona, en el corazón de la maritimidad de la ciudad de Barcelona, yates con una eslora de 180 metros, o sea, es un resort para millonarios, y además con una verja perimetral que secuestra espacio público, que va a quitar el acceso al mall de España en la parte que ahora tú puedes todavía pasear y estar al lado de la lámina de agua. Bueno, o sea, nosotros nos dábamos cuenta que en realidad la Marina de Lujo solo era una cereza en un pastel especulativo mucho mayor. Cuando nosotros hablamos del puerto de Barcelona, hay varios puertos en Barcelona, o sea, está el puerto energético, el puerto de la terminal de coches, el puerto de los contenedores. El puerto de los contenedores es un proyecto importantísimo con inversiones chinas, y fundamentalmente el futuro depende del trazado de una buena movilidad y que se trace la línea del tren mediterráneo. Si eso no llega a coajar, porque claro, lo importante es que las mercancías que llegan de China, de Asia, etc., etc., que llegan a la puerta de Barcelona vía tren de alta velocidad lleguen rápido a los centros de distribución del centro de Europa antes de pasar por los puertos de Hambur o otro tipo de puertos. Entonces, esta es una inversión potente, que están los chinos ahí, y también está el puerto de los cruceros. El puerto de los cruceros, bueno, en el 2012 hubo 2.200.000 turistas que llegaron por esta vía. Y también el Porbel, el Porbel que es en contacto directo con la ciudad. Hablamos, cuando hablamos del puerto en general, hablamos de un territorio que va del Besós al río de Llobregat, y el Llobregat ya lo han desviado dos kilómetros para que quepan los proyectos del puerto. Nosotros creemos que esta lógica está pensada en un crecimiento ad infinitum, con lo cual nos preocupa, porque creemos que el puerto sí que gana muchos dineros, pero a los ciudadanos de Barcelona eso nos cuesta muy caro. Y desde la experiencia que tuvimos desde la plataforma y ahora de la asamblea portuaria, la tremenda opacidad con respecto a todas las operaciones y a quién decide qué cosas. Entonces nosotros nos preguntamos quién manda realmente en el puerto, quién decide los modelos de negocio, quiénes toman las decisiones. O sea, estas son unas preguntas que creo que nos tenemos que ir respondiendo, preguntando entre todos. Y frente a este tipo de preguntas también pensamos, ¿la gestión del puerto solo ha de ser autónoma o también la ciudad de Barcelona tiene algo que decir? Pensemos que el puerto en los últimos años ganó una superficie al mar que es igual a todo el distrito de Ciudad Vieja. O sea, son muchas hectáreas. Nosotros pensamos que no, que sobre todo lo que llamamos por viejo, por vel, tiene que estar en manos de la ciudad. Eso es decir, en manos del ayuntamiento y el ayuntamiento con un control democrático. El paseo de Colón materializa una traza antidemocrática. O sea, del paseo de Colón hacia el mar, la autoridad portuaria, que es un neutro autónomo, va decidiendo lo que hace y nosotros los vecinos prácticamente no podemos opinar. Por eso se construyó el Hotel Vela, por eso se construyó el IMAX, por eso se construyó el Mare Magnum, el World Taller Center, la Marina de Lujo. Todo robando espacio público y perspectivas que se habían conquistado y con usos que nada tienen que ver con la maritimidad de la ciudad. Ya me dirás, ¿qué tiene que ver? ¿Qué uso portuario es el Mare Magnum? O sea, es meramente comercial. Y esto es una pregunta que se hacía Itziar y que yo la tomo. Se pregunta, ¿qué ha pasado para que el ayuntamiento de Barcelona haya decidido construir la Marina de Lujo y no nos haya preguntado a los vecinos de Barcelona? Y la pregunta es, ¿qué pasa con los ciudadanos de esta ciudad? Que frente a esta apropiación, a esta pérdida de calidad democrática, no hemos podido hacer nada. Nosotros desde la Asamblea Portuaria Vecinal denunciamos la alianza de SIU y de PP porque vende la ciudad a grandes empresas como Salamanca Group, que es la que lleva adelante el proyecto y que no sabemos quién está exactamente detrás. Hay mucha oposidad. Pensamos que está la Abramovich, pero no es muy claro. Yo creo que con el sí al plan especial de la reforma de la Marina de Portbel, Antonio Vives y el gobierno de SIU muestran una voluntad de gobernar, de espaldas a las necesidades de la ciudad y el respeto por el patrimonio marítimo y de cara a unas inversiones que solo beneficia a unos pocos grupos empresariales. El plan del Portbel no está impulsado ni justificado por el interés general y da paso a un uso exclusivo y excluyente de los espacios emblemáticos de la ciudad de Barcelona. Estamos frente a una estrategia urbana de segregación social, de desplazamiento y de exposición. Equipamientos de lujo como la Marina del Portbel poco a poco colonizan las fronteras de los barrios de Ciudad Vieja. Una estrategia política urbana que, aprovechando la estructura de propiedad que tiene Ciudad Vieja, donde aproximadamente el 50% de la propiedad vertical, es muy fácil comprar edificios enteros con inquilinos y se los expulsa mediante el bullying o aumentando los alquileres, no pudiendo hacer frente a ese tipo de... de aumentos, lo que genera gentrificación, desahucios. Y esta es una estrategia que va vaciando las calles de ciudadanos y de vecinos y las utiliza solo con una finalidad económica donde solo caben consumidores y turistas. Y el CIU y PP acentúan esta estrategia a través de este plan de abusos que quieren aprobar ahora en julio, sin contar con la ciudadanía y sin un plan integral que analice el impacto de las actividades en el tejido. Porque esto va a provocar una transformación urbana en la que es muy difícil la marcha atrás. Sobre todo porque se está actuando sobre un patrimonio muy vulnerable y esos son los barrios, que son esos espacios donde nosotros vamos tejiendo nuestro entorno vital, redes de confianza mutua, que nos estimula para desarrollar la vida. Y todo esto está amenazado por las prácticas depredadoras de los que viven de Ciudad Vieja, no de los que viven en Ciudad Vieja, sino de los que viven de Ciudad Vieja y se aprovechan de su capacidad financiera y presión política. La ciudad deja de ser ese lugar en el que vivimos para devenir un espacio de negocio y oportunidad y se convierte en una marca. Y cuando se convierte en una marca, que pareciera que es la gran política estrella en este momento del ayuntamiento, subía a ser una contradicción y es que se hace tan irresistible para los capitales internacionales que vienen todos a invertir aquí y las banaliza, porque todo se transforma en franquicias y cuando hablamos de que Ciudad Vieja no es de Ineislandia ni es Lioret de Mar, yo diría que hay zonas de Ciudad Vieja que ya son de Ineislandia y que ya son Lioret de Mar. Hubo unos esfuerzos tremendos por recuperar el espacio público, por apaciguarlos, por hacerlos transitables, y de pronto vienen empresas que alquilan bicicletas y se llenan la caída que tú no puedes ni siquiera pasar. O se llenan los espacios públicos de terrazas de bares. Esto es una lógica, frente a esta lógica de no reconocimiento que nos está imponiendo el ayuntamiento, nosotros proponemos empoderarnos, participar y para nosotros participar significa tener todos los datos, saber exactamente qué cosas se hacen, quién está detrás de estas cosas que se hacen y por qué se están haciendo. Creo que hay muchos frentes en Ciudad Vieja para actuar y la Marina de Lujo, nosotros vimos cuál era el papel de los poderosos frente a eso y cómo actuaban. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Y qué tipo de respuesta vamos a dar? Muchas gracias, Horacio. Y qué gran debate este, todos por supuesto, pero ¿qué tipo de ciudad estamos construyendo? Bueno, nos podemos amparar en la modernidad, en el beneficio económico, en los puestos de trabajo, en los ingresos, en todos esos motivos que nos han alucinado bastante durante muchos años. Pero nosotros ahora estamos haciendo un reportaje sobre esta cuestión, sobre la Ciudad Bella. Y el reportaje comienza por una secuencia donde se ven los coches amarillos llenos de turistas, donde una cinta te va diciendo los puntos por donde pasa el coche, de manera automática. Y entonces cuando llega a la Barceloneta, va diciendo esto, es un típico ciudad, casi como un pueblo, donde todavía la gente sigue tendiendo la ropa en los balcones, pero ya es una aproximación como si viesen un zoo y viesen los animales en el zoo, en una especie de Disneylandia. Es brutal, ¿no? Entonces el reportaje se va viendo efectivamente como los habitantes naturales, la gente de toda la vida del barrio, van siendo expulsados progresivamente por ese alud brutal de turismo que no se gestiona. Nos dice uno en el reportaje que, bueno, vienen 65.000 personas en cruceros en un solo día. 65.000 personas. Y todo el mundo quiere ir a los mismos sitios. Sagrada Familia, Camp Nou, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? Ahora hay algún intento tímido de esponjar un poco la ciudad y crear centros de interés turístico más allá de Ciudad Bella. Pero realmente Ciudad Bella es dramático porque el impacto es brutal y realmente la estamos convirtiendo en un parque temático donde la vida ciudadana, el tejido social habitual de las ciudades, desaparece absolutamente. Por eso creo que es un gran debate qué tipo de ciudad estamos construyendo. Otro de los reportajes que me encantaría que vieses porque es bastante inaudito es la guerra de la arena que se está produciendo, no sé si soy conscientes, en todo el mundo. Es decir, la voracidad de la construcción en todo el mundo a raíz de las demandas como en China, en la India, etcétera, está generando una guerra brutal de gente que transporta arena de un sitio a otro del continente y está erosionando las playas de manera brutal. El crecimiento que está haciendo Singapur lo hace a través de robar arena de las playas de Indonesia. Es brutal, es absolutamente brutal. Y poco a poco se van erosionando y crean realmente catástrofes progresivamente naturales porque van desapareciendo las playas. Y se da el fenómeno brutal que Dubái, que ha tenido una explosión y una burbuja inmobiliaria brutal, como una de las primeras del mundo, que está rodeado de arena del desierto, pero que esa arena no se puede utilizar para la construcción. Se tiene que utilizar la arena de playa para la construcción. Y es absolutamente increíble. Pero también abunda sobre ese tipo de ciudad, de construcción, porque allí se reclama también materiales alternativos, materiales que no vayan destruyendo progresivamente el planeta. Estamos hablando un poquito también de lo mismo, de destruir ciudad, de destruir barrios, de destruir sistemas ambientales. Bueno, es un gran debate. Me gustaría que ahora... Bueno, es un gran debate. Es un gran debate. Es un gran debate. Es un gran debate. Sí, porque yo pensaba justamente decir que... La realidad con que Hada definiza, digamos, el tema de la vivienda, el tema de los bienes comunes, el valor de uso de la vivienda, no el valor de cambio. Yo pensaba proponerle subir el Estado, pero ahora se lo ha hecho. Es decir, es ampliar el Zoom. El otro espacio, y después podemos seguir ampliando el Zoom, es la ciudad. ¿De quién es la ciudad? Y cómo la ciudad se ha transformado. Efectivamente, y tú me quitaste el tercer argumento, que era un parque temático. Es decir, esta ciudad y todas las ciudades del mundo. Es decir, el proceso de concentración ciudadana está transformando las ciudades en parques temáticos. Y eso yo creo que efectivamente, en este momento, que incluso una colega muy joven me preguntaba antes, que yo había tenido una pequeña intervención ayer, y decía, ¿qué hacemos los arquitectos? No tenemos trabajo. Tenemos un trabajo tremendo en este momento. Estamos a punto, yo además desconocía muchas cosas de las que has contado, tú, Horacio. Estamos a punto de firmar el final de obra, digamos, de un parque temático. Y estamos en el momento en que podemos decir que no hay que tirar el lápiz. Es decir, tirar el lápiz de alguna manera con Barcelona. Es decir, Barcelona no solo es ciudad de ella, es toda ella. Es decir, los 65 que han sido generosos, porque han llegado a ser 100.000 por día, y esa empresa, eso es lo que quieren. Esa es, es significando y graficando el tema, son 100.000 personas que suben después de desayunar en sus cruceros con las barrigas llenas, subiendo por la Rambla, comprando la banda del Barça, el gorro mexicano, subiéndose en el bus turístico y yendo a dar una vuelta y comprándose un bocata en la barretina catalana. Ese es el modelo de ciudad que queremos. Eso es lo que estamos ofreciendo a los turistas. De eso queremos vivir. Yo no quiero vivir de eso. Yo quiero vivir de una ciudad que, igual que en mi casa, igual que lo que decía Ada, que en la casa, en la vivienda, el hombre debe encontrar su refugio, también lo debe encontrar en su espacio, en su ciudad. En su ciudad y en cualquier ciudad. Y si seguimos ampliando el asunto todavía más, llegamos al otro estadio, al territorio. Entonces, en eso los arquitectos tenemos una responsabilidad social importantísima. Nosotros no deberíamos firmar y tener un seguro con la SEMA por responsabilidad civil. Nosotros tenemos que tener un seguro por la responsabilidad social. Eso es lo más importante. No la responsabilidad civil sí, digamos, pero hay una responsabilidad social delante de las cosas que se hacen. Las ciudades. Y no le echemos la culpa a los demás. Somos nosotros mismos. Somos los arquitectos los que estamos haciendo eso. Independientemente, digamos, de todas estas acciones maravillosas a las cuales me pienso apuntar pronto. Es decir, en realidad son nuestros propios colegas los que están haciendo los proyectos. Son nuestros propios colegas los que están dirigiendo las obras son nuestros propios colegas que están en la administración permitiendo que se haga eso. Porque yo me creemos que, bueno, que sí que hay, es una crisis sistémica, no es una crisis, no es que dentro de 10 años vamos a volver a lo de antes. No, aquí ya nos volvemos, por suerte, nos volvemos más para atrás. Pero tenemos tanto que desandar y tanto que deconstruir en el otro sentido de la palabra que tenemos trabajo para rato los arquitectos. Sí, realmente podemos asumir ese papel. Bueno, bueno. Hola, bona tarda. Sóc Joer Maria Armengou, sóc metge salubrista. És a dir, que estic especialitzat en coses semblants a les que toca l'advocat des de l'altra punta. M'agradaria aterrar a la realitat de la taula rodona aquesta. Per una banda, i sobte, felicitar per delegació a l'Ada Colau, perquè realment ha tocat molt bé el tema d'habitatge i dignitat i aquí hi ha un exemple molt clar d'una de les maneres que tenim per acabar amb aquesta situació salvatge que ens està vivint. Per tant, aquí, com que això és molt evident, és molt compartit, etcètera, no dic res. Respecte al tema de la sensibilitat química múltiple i altres, aquí, només, no voldria preguntar res, sinó advocar, sobretot, per una cosa que no té a veure amb l'arquitectura exactament, que també, sinó que és la recuperació del seny i del sentit comú més elemental. Aquest sentit comú elemental que l'hem perdut a nivell domèstic utilitzant tota mena de productes químics quan les coses es poden netejar amb aigua i es poden rentar amb aigua i sabó o els fibres es poden netejar amb paper brillant. No sé si ens en recordem, no? Les coses que feien les àries, no? Doncs avui ho podem fer nosaltres, encara que sigui molt bé. Llavors, això és el que ha conduit en una situació en la qual vostè parlaven certadament de molts casos que s'han donat a l'administració pública, el primer cas, si mal no recordo, va començar a l'Hospital Clínic, que ha sigut molt abans i el que passa és que l'administració pública té amb més seguretat laboral, la gent amb més consciència laboral, la gent amb més sindicats i la gent amb més capacitat de resposta, sobretot amb les administracions d'esquerres també, que encara han sigut hegemòniques durant molt de temps, per respondre després, inclús, de manera exagerada. Hi ha un cas que és la lipoatrofia a les quals es tanquen edificis. Això, l'empresa privada, sí que ha dit que hi ha moltes empreses privades en què això passava, però el gran drama de les empreses privades és la situació de desprotecció total de les senyores que a la majoria són dones davant de l'empresa, que són acomiadades salvatgement i que desapareixen dels listats de recursos humans d'empreses. Per tant, el gran drama és aquest, a l'administració encara això està realment determinable, el problema és molt més de costums que arquitectònic i després de la tercera intervenció, lamento que no hi ha el senyor Itziar, però no a costa del senyor Espetxer, però sí que m'agradaria que ens hi hagués alguna cosa el que era el titlo de la intervenció, els tècnics i la gestió municipal. És a dir, aquí ja coneixem què és el senyor Anten Vives, què és això, què significa, etcètera, etcètera. Coneixem també les respostes d'Uxillers González amb el tema de la marxa cap al Parlament ciutadà, de la teoria dels plens i els buits, de com hem d'agafar el plenari incompetent i convertir-lo en un buidari i de com anar a la plaça i omplir-la perquè allò que no ens representa l'Ajuntament actual. Ens asseguim ara a l'Ajuntament de Barcelona però sí que li demanaria que per favor ens expliqui no que fem una descripció de casos que tots considero que estem bastant informats jo particularment no estic molt respecte del tema de la ciutat vella comparteixo tot el que s'ha dit de part temàtica etcètera sisplau conjurem-nos que per això estem aquí que si sortim d'aquí fem una denúncia col·lectiva etcètera però anem a atacar el fons de la gestió municipal i de les implicacions tècniques que precisament van costar lloc a la senyora Itziar González com a regidor de Ciutat vella vull dir que demano que si es pot digues una cosa gràcies jo crec que la renúncia de la Itziar es va a veure a la manca de suport polític o sigui la se sabia lo que la Itziar sabia perfectament lo que volia fer i lo había perfectat ah perfecta Itziar sabia perfectament lo que quería ser lo que no va a tener es el soporte político para tirarlo adelante por eso la propuesta de Itziar es bueno hagamos un reset lo que se puede hacer desde dentro no lo puede hacer o sea no lo puede hacer construyamos nuestras alternativas desde fuera como para intentar eliminar y conducir y forzar a que los políticos se terminen aceptando o sea cuando se habla de la privatización de la política esto se está diciendo en realidad los políticos están al mando de una serie de intereses y que nosotros no lo podemos continuar no creo que un técnico desde un ayuntamiento heroicamente pueda tirar adelante y yo creo que lo que se necesite yo creo que en este momento lo que se está hablando continuamente es decir tenemos que recuperar quizá el espíritu del inicio de la transfusión cuando los movimientos vecinales realmente eran muy fuertes y tenían muy claro lo que querían y buscaban que analizarlos políticamente creo que en este momento a muchos niveles se está intentando hacer exactamente eso un empoderamiento de la ciudadanía a través de una serie de acciones y a partir de las exigencias intentar influir lo que se hizo con la experiencia de la plataforma Saben por Verde fue un movimiento donde hubo bueno era bastante considerable en muchas instituciones etc. etc. pero no hubo proceso de participación nosotros queríamos un proceso de participación porque entendemos que en los procesos de participación es donde realmente se puede incidir el proceso de participación que están recogidos en la normativa etc. a la hora de la verdad lo vacían de contenidos quien haya participado en algún proceso de participación es que son un poco ridículos un cortocito para el tiempo un cortocito para el día que hacen una pregunta sobre la que tú no puedes opinar el caso del Hotel del Palau yo creo que es un caso emblemático a la gente se le preguntaba si se quería el hotel de esta manera o se quería el hotel de otra manera los vecinos no queremos el hotel no pero esta no es la pregunta ¿por qué? claro porque había un urbanismo trailero que el tema es cambio de uso tengo un uso aquí en la plaza de San Yasma que lo paso para aquí entonces al lado del colegio donde había uso educativo se transforma puede haber un hotel entonces el tema es decir nosotros queremos entrar mucho antes de eso primero que no hayan este tipo de cambios de uso que es una barra y segundo si no va a haber que se nos pregunte yo creo que esta es un poco la dinámica yo creo que en todo caso hay preguntas pero las respuestas se han de elaborar entre todos y creo que la manera es ir participando ir sumándose porque yo creo que hay muchas acciones que están pasando por ejemplo cuando hablabas del flujo del turismo por ejemplo el paruel ¿cuál es la propuesta frente a la cantidad de gente que está visitando el paruel etcétera lo vamos a cerrar y vamos a cobrar entonces hay destinos que están diciendo ¿y por qué no regulamos los flujos? o sea ¿por qué cuando suben los autobuses no bueno inventar algunas soluciones un poco más imaginativas pero que no pasen necesariamente por cerrar y cobrar en entrada bueno eso es una una plataforma que ya está creada que hay gente que está intentando reflexionar yo creo que hay muchas maneras de reflexionar por ejemplo el a ver ahora se ha generado una serie de proyectos había una serie de solares de titularidad municipal vacío que se llamó Plan de Ruiz y que aquí hay gente que ha ganado un BAM que realmente ha ganado uno de estos solares yo creo que eso es una buena iniciativa frente a solares vacíos que el ayuntamiento no gestiona cede la gestión de estos espacios a la ciudad para que los reactiven para que generen una serie de relaciones pero esto yo creo que es una buena línea creo que se podría radicalizar mucho más en Milán estos mismos proyectos se hacen sobre solares no necesariamente municipales no sobre solares sino que también se hacen sobre edificios y es la propia gente la que decide cuáles son estos solares y cuáles son estos edificios o sea que yo creo que se van abriendo líneas en las que podemos imaginarnos la ciudad que queremos y que no la queremos pero puede haber una participación más activa en nuestros puntos que va a ver Hola, buenas tardes me llamo Mónica Puch quería hacerle una pregunta al Jaume era para preguntar si hay algún proceso abierto con el tema de las antenas móviles de las distancias de decir bueno vamos a por lo que me explicaban el otro día antes había unas distancias obligatorias y que ahora pues como que las han sacado si si esta lucha de recuperar un poco todo el tema de podernos defender de estas distancias gracias si, si, existen hay plataformas afectadas por las antenas móviles y ya tanto que es que la plataforma de la hipoteca pues se están organizando y están haciendo los nuestros públicos aparte siempre puede haber el afectado que directamente interpele a una compañía telefónica para que les haquen esa antena que le han puesto a una distancia que y podemos observar que es habitual ver camufladas las antenas esto es por algo si las camuflan es porque son conscientes de que las ponen donde no las pueden poner y que no cuenten con la mínima normativa que hay por eso la normativa que existe entiendo que la normativa que existe no garantiza la precaución que no garantiza la instalación de este elemento en el ventilio en el Código Civil Catalán hay un artículo que no tiene el Poder de Criar Español es que dice que las personas nos podemos defender de las zonas de las zonas métricas dice que de los ruidos de las zonas de los olores etcétera y dice de las zonas de los ruidos lo cual a través de ahí si te puede detectar que si te causó un daño pues te voy a pedir un tiempo de las superficies quien está causando ese perro Hola yo ya pregunto con vergüenza desde el momento que parezco la persona me parece que quiero nada más para mí yo quería saber ya o más porque como hemos hablado si se si hay prevista una ley de segunda oportunidades yo tengo referencias de suiza no creo que es que en suiza hay una ley de segunda oportunidades que es que cuando tú estás endeudado de tal manera que no puedes pagar te liberas de esa deuda a condición de que si vuelves a hacerlo te van a cargar la deuda anterior eso es un lugar y luego también comentar que en suiza debes presentar antes de vender comprar o alquilar una vivienda un certificado de gastradón un certificado de amianto además con el tema de amianto todos los edificios públicos están catalogados y se ha hecho un estudio que se ha identificado en qué puntos hay amianto y tiene una fecha prevista de esa meta de la fecha de amianto que se ha identificado que se ha identificado el tema de la segunda oportunidad lo que hace referencia es la posibilidad que existe de una familia de casa insolvente un certificado que se ha identificado pero se ha identificado una propuesta formativa en el sentido de que no se ha identificado Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. móvil. Entonces, yo vi que había las administraciones, había las universidades y había todas las compañías de telefonía móvil para decir dónde. Ellos se pensaban que yo les decidía que las antenas tenían que ir fuera y yo la única cosa que les decía, digo, bajen las potencias, repartan más antenas y mejoraremos todos. Pero no firmé el documento con una sola condición. Les dije que me trajeran la póliza de una compañía de seguros en la cual si alguien salía afectado por estas antenas, pues tuviera una indemnización. ¿Qué saben las compañías de aseguradoras para que no haya ninguna compañía en el mundo que les quiera hacer esta póliza? ¿Qué sabrán? Así dejo ahí en el aire cada uno que le está. Otro tema muy importante. ¿Saben lo que están haciendo grandes compañías multinacionales con el agua y las fuentes, los manantiales y todo esto? Esto también sería muy interesante investigar en este campo porque yo conozco en algunos sitios, allí en las montañas donde yo soy de Sol Solés, pues grandes compañías que han venido a comprar los manantiales. Compran la finca, con lo cual, los manantiales. Y sé que hay muchos intereses en otros manantiales. Con lo cual, esto es una cosa que tendrían que también, porque el agua es nuestra vida. Nada más. Gracias. Sí. Bueno, pues soy Sergio, soy arquitecto, soy local de AUS. Y si voy a hacer una pregunta y un comentario. La pregunta, si quisiera decirle al abogado, en un escenario que ha comentado el respeto de empoderamiento de la ciudadanía, que es un escenario mucho más horizontal, al que estamos acostumbrados los arquitectos como el colegio de arquitectos. ¿Qué era más vertical y más jerárquico? ¿Un escenario más horizontal? ¿Qué capacidad o cuál es el papel que tiene que tener un colegio de arquitectos para participar en este nuevo formato de sociedad y ser colaborativo e influyente? ¿Cuál sería el escenario? ¿Qué sería esta parte? Y luego un comentario energético de salud, una relación entre energía y salud. Llevo unas semanas estiendo a congresos y jornadas sobre nuevos modelos energéticos, salud, smart cities y tal. Y estoy observando y preguntando, y no sé si me está dando la respuesta que me tranquiliza. Estamos caminando hacia un escenario energético básicamente eléctrico. Incluso con renovables hacemos eléctrico. Y este es un escenario que no existía antes. La naturaleza humana parece ser que de delante, con un entorno que con alta densidad de ondas electromagnéticas, enferma. Entonces, si estamos caminando contra una pared, no estaría bien que ya no es normales. Habríamos una diversificación de la de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. Es cierto, las políticas de seguros siempre excluyen las bombas atómicas, el amianto y los relacionamientos. Son los tres casos que siempre están excluidos de las políticas. Y es así, ¿es una invención? ¿Llegan muchos más requerimientos, demandas, etcétera, por gente muy afectada directamente en el que se puede ayudar? Es mucho más complicado. Realmente la exposición a la intolerancia de los dos puntos es más habitual porque es más fácil de identificar. Lo que pasa es que muchas veces las políticas para mí es de un nivel más de la propia enfermedad. Cuando el doctor estaba en su lado hablaba de la asociación central, de la red electrónica, de la creación nerviosa, electrónica, de la energía, de la sensación múltiple, dentro de este terminal de la central electrónica. Sí que tenemos casos, tenemos casos incluso de trabajadores, que tenemos casos. Otra vez nos vamos al laboratorio, gente que sabemos que está expuesta a altas necesidades de la tecnología, que realmente están en el mercado. Y ahí nos encontramos pocos pero algunos también están en el mercado. Sí, sí, la verdad es que vamos recibiendo alarmas progresivamente sin saber qué hacer. O sea, ahora por la noche cerrar la wifi. No ponéis la wifi. No acercaros al teléfono demasiado rato al teléfono. No llevarlo excesivamente encima. O sea, se van dando elementos de información absolutamente preocupantes, pero sin que nadie nos diga realmente cuál es la granidad del problema. Y nos vamos a despertar de aquí 8 o 10 años con un informe de topón y que vamos a tener cáncer de cerebro. Tremendo, ¿eh? Nos vamos a despertar un buen día con mis espacios de la cámara. Adelante. Hola. Sí. Tercera en discordia. Soy Conchi, soy electrosensible. Y estoy bastante viviendo, lo que estáis diciendo. Es peligroso. Y sí, hay que apagar el wifi, hay que hablar con, bueno, mejor cable que wifi. Hay que apagarlo por noche si no es posible de ser cable. Hay que hablar lo mismo posible por teléfono móvil o apagarlo, no solo por cifo. Hay que hablar con ping anillo, hay que tener el móvil apantallado o no usar el móvil. ¿Sabes? Hay que utilizar la tecnología cuando sea necesaria, no solamente porque, claro, todos somos sensibles, solo que no tenemos conciencia. Yo sí. Pero claro, que ya tenga, no quiere decir nada porque ya soy electrosensible. Entonces, el tema de los transformadores, el tema de la electricidad, el bajo consumo, las halógenas. Muchas veces un reloj, o sea, a mí me afecta muchas cosas que a la gente diría, no te puedo afectar. ¿Vale? O sea, cuando nos sensibilizamos hay cosas que os asustarían. ¿Cómo estamos? Yo duermo con hielo por la noche en la cabeza. Con hielo. Cada dos horas no cambia. Con hielo, con nexar, lo que supone la gente... ¿Por qué? Porque tengo combustiones cerebrales. Pero no combustiones. Bueno, ya asumo que me duermo igualmente. Da igual, ya ha tenido eso. Que sí que es peligroso. ¿Vale? Muy peligroso. Y si me tomas conciencia de ello, o sea, de aquí a unos años, a ver cómo estamos todos. Y probando a ver quién cae más. Entonces, o cogemos conciencia, o ponemos una solución. Y sí que transforma. Ahí está la Texem, a nivel estatal. Y estamos aquí en la arena, movilizándonos para recoger gente, recoger gente activa que quiera, si quiere iniciar o movilizarse. Si quieres, luego te puedo contar. A nivel internacional, ¿no? Si el tema... Sí, sí. En la Vall d'Hebron, sí. En la Vall d'Hebron. Sí, sí, sí. No, no. Y aparte, el Parlamento Europeo está hablando de la electrosensibilidad. Es verdad, no somos cuatro lo que hablamos. En el Parlamento Europeo se está hablando de este problema. Lo que pasa es que hay la política y hay los intereses económicos. Es quién gana. Yomó, una pregunta. ¿A la postura de inspección de trabajo? ¿Algún día los han llamado para hablar más sobre este tema? ¿Quieren saber más o...? Depende. Depende de la persona. Del inspector, ¿no? Como los jueces, exacto. Lo que sí es que hay que decir que desde el Instituto Nacional de Ciudad de Higiene del Trabajo, sobre todo antes de jubilarse el señor Rubiols, sí que organizaron algún coloquio y algunas jornadas en relaciones precisamente de la sensibilidad química múltiple. Incluso yo participé y vinieron gente a participar. Pero la inspección de trabajo depende de lo que te encuentras, de la persona si se lo cree, si no lo cree. Hay mucho, por desgracia, la creencia. Siempre nos encontramos con los jueces que creen y los jueces que no creen. Parece que sea una cosa de dogma, cuando realmente las pruebas son evidentes. Pero estamos en esta fase. ¿Sí? Toca a mi? Sí. Sí. Bé, si parlem d'epidemiologia, centrem, sisplau, una mica les coses en el model de societat que ens estem donant, no? Quin model de vida volem, quin model de societat, quin model de país, quin model de continent, no? Quin model de món, no? Mireu avui com el Brasil s'està sublevant, no? Qui ho havia de dir, no? Abans d'ahir. Qui ho havia de dir abans d'ahir, no? O Turquia, respecte al món ara, més o menys, no? A veure, hi ha alguna cosa que em sembla, i ho dic des de la des de la meva experiència professional, hi ha alguna cosa que es pot entendre fàcilment. Si ha costat molt conèixer les motivacions per la salut que té l'hàbit tabàquic, la dependència tabàquica, i ha costat molt arribar a la conclusió del mesotelioma pleural, l'Steve McQueen, quan va morir de mesotelioma pleural, un personatge molt apreciat, no se sabia que això venia de la Mian, no? Avui dir, la Mian està prohibit, i està prohibit aquí a casa nostra gràcies a la lluita esplèndida i exemplar de Moncada i Cerdanyola al voltant de l'oralita i al voltant dels llocs de producció, i avui dia no es pot fabricar en moralita, no? I ha desaparegut dels frens dels cotxes i de molts altres llocs en què era, no? Una altra cosa és que, i això vostè ho coneixerà millor, jo no sóc especialista en això, però que és possible que hi deu haver restes de Mian amb diferents coses, però segur que no n'hi ha dintre del pla dur per posar, digui jo, eh? No ho sé, no sóc d'aquest camp. Vull dir, vull dir que de les zones electromagnètiques, per exemple, sabem alguna cosa respecte a les d'alta tensió, perquè l'Institut Carolinska d'Estocolm, que és el més especialitzat del món, fa temps que ho estudia i per tant que la Via Favència, aquell tros esplèndid de la Ronda de Dau, seguís, no sé si el recordeu com era la Via Favència, no? Aquelles grans torres que passaven en aquell barranc que separava Trinitat-Vella, etc. Llavors, que això s'hagi soterrat o a Can Uriac de Sabadell, etc., són mesures prudents, el soterrament no evita tot perquè també les zones segueixen impulsant cap amunt, però està relativament definit i hi ha normes relativament, sobretot hi ha l'Institut d'Higiene i Seguretat del Treball, que mencionava vostè, que es refereixen a quina distància hi ha d'haver una escola o a quina distància hi ha d'haver un nucli habitat. Sobre les zones d'alta tensió tot això està relativament controlat. Sobre les noves tecnologies, per això he posat l'exemple del tabac i de la Mian, la definició que hem de fer tots plegats individualment i socialment, la senyora, parlàvem molt bé de les decisions personals respecte a com i de quina manera utilitzem els aparells i els utilitzem per quina cosa. Avui dia, dels aparells de les noves tecnologies, el problema més conegut, més vell i més estès és que tota la generació que avui és jove estarà sorda als 40 anys. Això és una evidència només pels volums en què s'utilitzen les coses. I aquest és un problema vell i conegut. Però de les zones electromagnètiques dels telèfons mòbils, què podem saber si fa només 10 anys no teníem telèfon mòbil o no els tenim, amb les proporcions en què la gent està sugestionada avui per l'iPad, l'iPhone, l'iPod, l'iPod i el no sé què, número 2, número 4 i número 6. Per tant, triem el model que volem i utilitzem el seny mentrestant. I el seny, els estudis epidemiològics diuen que no es pot descartar naturalment que hi hagi alguna mena d'afectació. Jo crec que li puc respondre que no hi ha afectacions en aquest moment epidemiològiques conegudes de grups de població en els quals hi hagi evidència científica, però sí que pot ser que d'aquí uns anys les tinguem segons el model de vida de què ens dotem. És molt evident. Per tant, principi de precaució, principi de prudència i utilitzar les tecnologies que van molt bé per moltes coses, estrictament per allò que necessitem i el temps que les necessitem, com menys millor. I, sisplau, hi ha una altra cosa que és un paradigma de la nostra societat, que és que mentre ens queixem tots i plorem, tots estem per les smart cities i que d'això i que finalment d'allò. I aquella cosa extraordinària, el Japó, mentre un ministre parla del bé que van anar les esclaves sexuals amb els japonesos a la guerra, mentrestant fabriquen de què fotran amb androides al Japó, que no saben on posar la seva població humana. Perdona un moment, diga, diga alguna cosa. Sí. Bueno, ya hable castellano. Respecto a lo que estabas comentando, generalmente sí que hay evidencias científicas, se pueden encontrar todas indexadas los cientos y cientos de artículos científicos. Gracias. Sí que podemos encontrar, y las evidencias científicas las podéis consultar, están indexadas en la base de bioniciativa.org y se pueden acceder. No solo eso, sino al Colegio de Médicos, este año, dentro de los cuadernos de buenas praxis que edita, hay un cuaderno muy interesante donde pone ya encima de la mesa toda esta temática con artículos super de reviews de Carme Valls y de otras personas del CAPS de Barcelona que están mucho en esta línea y realmente quien quiera estudiar hay mucho y hay evidencia. Yo aquí solo quería decir una y lanzar. Me parece, siempre vamos como al revés, o sea, no nos tendrían que hacer estudios científicos antes de ponernos materiales o antes de ponernos tecnologías en mercado, porque es que como que siempre nosotros como usuarios, y hablo como usuario ahora. Tenemos que estar demostrando la inocuidad de algo. Jaume ha lanzado un tema que a mí me ha dejado, lo de las silicoses con el silestone. Supongo que te refieres a nivel laboral, que no hay todavía ninguna persona afectada en su casa. No quería preguntarte si tenéis algún caso ya de persona afectada. Claro, el silestone está de moda. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Todo el mundo pone silestone. Entonces, además, en repisas donde se va a cortar para manipular los alimentos. Y ya se está viendo que a nivel laboral da este tipo de problemática. Entonces, ahí yo me pregunto, hay que esperar a que haya gente, personas afectadas. Entonces, aquí yo creo que vamos un poco al revés. El principio de precaución tiene que ser para quien implementa y quien pone ante los usuarios una nueva tecnología o un nuevo material. Y ahí es la epidemiología. Porque nosotros somos el mejor estudio epidemiológico jamás realizado en el mundo mundial. O sea, somos ratitas de la población ambulantes, que vamos viendo qué pasa y que hay personas como Conchi y personas que eso es el día a día. El doctor Fernández Solá dice una cosa que a mí me gusta mucho, que es que realmente está la ciencia y la epidemiología, pero está la evidencia. Entonces, claro, saltarnos la evidencia, como decía Jaume, de ese sentido común, de que tiene 150 personas afectadas, están diciendo que no existen. Dices, un momento, ¿en qué momento? Aquí algo falla, ¿no? Entonces, y luego, ya que estamos hablando de electrosensibilidad, os recomiendo que veáis en internet un vídeo, un documental que es EHS SOS, EHS, electrosensibilidad EHS, donde salen afectados, salen plataformas y científicos. Y como científicos está el doctor Nicolás Lea, que es catedrático de la Universidad de Granada, un referente mundial a nivel de sustancias químicas y su efecto en la salud, y también de las radiaciones electromagnéticas. Y dice una frase que también para reflexionar, de sólo que haya un artículo científico, uno, que diga que no o que sí, o sea, la historia es la ciencia, no es democracia. No es que hay 199 artículos que dicen que sí, uno, que no, y al revés, sino que realmente hay que demostrar ese artículo que dice lo contrario, pues que los investigadores avalen y se puede hacer ahí un debate de realmente qué está pasando. Entonces, bueno, yo lo único que veo es que como a nivel de usuarios hay que aplicar la higiene energética, que la hemos aprendido con el sol, que es una radiación igual que todas las radiaciones electromagnéticas de las que estamos hablando, y hemos tenido que aprender a relacionarnos con el sol tan necesario, pero que ocho horas cada día ya sabemos dónde puede acabar. Entonces, el problema de las radiaciones que estamos hablando es la sobreexposición, simplemente. Son demasiadas horas al día y por la noche, y el cuerpo llega un momento que no puede más. Entonces, usar la tecnología un rato no pasa absolutamente nada. No hay que... Ahora, claro, todo el día, todo el día la sobreexposición, eso es el precio que pagamos. Pero ahí sí que yo, cuando me dicen que hay que demostrar, me revelo un poco, ¿no? Porque digo, no, no, me tienen que demostrar ellos antes. Ahora, enseguida, pero Jaume quería aclarar alguna cosita. Yo creo que la comparación con el amianto y con el tabaco, yo siempre la hago, pero no tenemos que hacer para justificar que los productos químicos y las ondas electrónomagnéticas, pues, nos pasaba lo mismo. A ver, el amianto, ya nosotros, al 2005, por primera vez, se ha ganado que los trabajadores del amianto puedan cobrar una indemnización, porque hasta el 2005, toda la jurisprudencia nos decía que pobres empresas no sabían que esto le perjudiciaba para la salud. Nosotros, estos, dijimos, aquí no pasamos, y hicimos un estudio con médicos y expertos en historia de la ciencia, y hicimos una buena documentación en las bibliotecas, y encontramos que en 1889 la Gaceta, que es el antiguo BOE, ya hablaba de los riesgos del amianto, y descubrimos que España, en 1935, justo antes de la Guerra Civil, la España republicana, pues, era una experta en amianto e iba a congresos internacionales y europeos con Rusia para hablar de los perjuicios que causaba el amianto. Claro, todo eso era conocido por el empresario, todo eso era conocido. Y hasta el 2005 no hemos podido justificar que la empresa conocía de ese riesgo. Pues bien, no podemos pensar, no podemos esperar 50 años para decir que sabíamos que estos 100.000 productos químicos que no están analizados y que no se conoce qué daño causa la salud de la gente, pues que, ah, pues mira, resulta que era malo. No podemos esperar 50 años para esperar que estos, que las ondas electromagnéticas causan daño a la salud. Que es cierto que todos vamos, yo tengo móvil, y todos vamos en el camino de agotar eso, pero alguien nos tiene que dar esta información. Solo pido la información. Yo la hace información, ¿eh? No, 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 no se mantiene, no me explican, si acaso. Una cosita, una vez. Lo que tú reclamabas, el tema de que siempre hay que estar demostrando, me hace recordar el tema de Monsanto y los transgénicos, y también el filosofato, el veneno que utilizaban en Argentina ha sido un... El glifosato. El glifosato, exacto, el glifosato. En Argentina ha sido un tema fundamental. O sea, el médico, el científico que lo denunciaba, también le exigían la prueba. Y él decía, pero si hay cantidad de gente afectada, esa es ya suficiente prueba. Pero es que no nos olvidemos que estamos luchando contra multinacionales, que tienen todos los recursos. Ahora no recuerdo el nombre del médico que estuvo aquí también, vino a Barcelona hace seis meses, una cosa parecida. Él tuvo una campaña de acoso, de desprestigio, etcétera, etcétera. O sea, no son situaciones que... Bueno, ah, mira, hay una evidencia científica, ah, fantástico, vamos a modificar. No porque se juega mucho dinero. Entonces, yo creo que eso es otro nivel, ¿no? A nivel económico. Que, en definitiva, es como pasaba con la paz, ¿no? O sea, están sacando gente, bueno, no pasa nada. Es que, en definitiva, yo creo que pasan algunas prácticas. Yo, de repente, no sirvo para nada. Mejoran las puertas y... Pues, simplemente, cada uno, en su posición y su profesión, puede ir haciendo, mejorando, poniendo tecnologías de forma más saludable. Pues, simplemente, es eso, de aplicar buenas prácticas y tomar conciencia de una higiene energética, química. Durante. Hola. ¿Me digo para jugar? ¿Este micrófono os puede afectar? Igual. ¿Sí? Perfecto. Una modesta sugerencia. Hay un colectivo que hubiese sido interesante y que hubiera podido asistir a este magnífico seminario, que es el de los químicos. Los químicos llegan hasta la esencia, la esencia de las cosas. Todos los materiales tienen una química y esa química es la que nos afecta a nuestra salud, afecta a la construcción, afecta absolutamente en todos los ámbitos. Esta es la sugerencia. Quizás, en lugar de poner en nuestra vida un médico, que lo tenemos que tener al lado, un abogado para resolvernos los problemas de leyes, un periodista para que nos informe, un químico. Creo que tendríamos que empezar ya a pensar en que los químicos son los que nos van a ayudar a resolver muchas de las preguntas que se han planteado en este seminario. Lo que pasa es que hay dos clases de químicos. El químico que dirá, defendiendo los intereses de las grandes empresas, dirá que unas ondas electromagnéticas no te afectan o que no está probado o no está demostrado hasta el cabo de 20 años, que entonces se demostrará con las víctimas que hayan padecido estas influencias, como pasó con el tabaco. El tabaco, los químicos decían que no era perjudicial para la salud, hasta que luego otros químicos demostraron que era muy perjudicial para la salud. Yo creo que pasará exactamente lo mismo. Es decir, si no viene un químico valiente que se impone a los otros químicos del otro lado que con datos, datos que llegan hasta la esencia. Aquí he encontrado a faltar hablar de un tema, que es el tema del agua. Lo ha apuntado el señor que ha intervenido antes allá arriba. Un edificio sin agua no funciona. Es el recurso principal que tenemos y además es el que nos permite vivir y tener una salud en condiciones. El próximo seminario que hagáis, que organizáis, debemos convocar a un químico. Yo iba a colación un poco del planteamiento que han hecho antes del colegio. Yo soy arquitecta, soy de Sevilla, pertenezco a aquel colegio, pero bueno, me siento un poco como en casa de mi prima. No estoy en mi casa, pero... Qué posición, qué actitud asumen los colegios en relación a una sociedad empoderada. Yo me quedo con una frase del doctor antes de Marc Anthony que decía que un oficio es saber hacer cosas, es decir, tener una aptitud. Y eso los arquitectos creo que no lo hemos tomado muy en serio y sobre todo a nivel tecnológico, ¿no? Tener actitud era muy importante, pero decía, pero una profesión es tener aptitudes y tener una actitud frente a las cosas, ¿no? Y yo, si me lo permití, creo que Ada Colau ha explicado muy bien cuál es el drama que en este país se está viviendo en relación a un proceso económico, social, político, en el que los arquitectos, como profesionales y bueno, los colegios de arquitectos, como bien decían, como representación de ese colectivo profesional, hemos sido cómplices necesarios. Eso es así, nos gustará más o menos, pero es así. Y frente a eso, yo no he visto que hayamos hecho el ejercicio de reflexión colectiva, de autocrítica y de asunción pública de la responsabilidad que tenemos en relación a la sociedad. No lo hemos hecho. Entonces, es muy difícil que la sociedad confíe en unos profesionales que, de alguna manera, si me permití la palabra, hemos adoptado una posición sumisa frente a las ferroviales, las Holcine, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a confiar la gente en aquellos profesionales que no han sido capaces de plantarse en su sitio y decir, señores, esto está pasando, esto es así, y nosotros como profesionales tenemos una capacidad de ejercer un juicio crítico frente a lo que está pasando? Entonces, bajo mi punto de vista, como colectivo, lo que necesitamos hacer es hacer ese ejercicio de responsabilidad, asumirla públicamente y ser nosotros, o sea, nos tenemos que colocar al lado de la sociedad. Al lado de la sociedad, la sociedad junto a nosotros, y nosotros con ella podremos empoderarnos. Es muy difícil que ahora mismo la sociedad nos siga reconociendo esas competencias y defienda que nosotros tenemos que ejercer esas competencias porque no las hemos ejercido en los últimos años como debiéramos, y la sociedad no nos reconoce eso ahora, y no lo van a hacer si nosotros nos cogemos, somos nosotros los que nos tenemos que colocar a su lado, y entonces nos empoderaremos nosotros a la sociedad y la sociedad a nosotros, y así sí podremos hacer frente desde ese poder que asumamos colectivamente en relación a unas presiones que creo, en el fondo, a ninguno nos satisfacen. Vamos cerrando poquito a poquito, porque ya es un poquitín tarde. ¿Sí? Adelante. Ah, que sí, el que está más cerca. Luego el otro. Bueno, no, yo creo que, completando el comentario, o sea, lo importante para... A ver, ¿qué pasa en el porbey? Lo que pasa es un resultado de una economía que funcionaba mal. Si tú tienes una economía que es muy sencilla, o sea, el dinero circula de los trabajadores a la producción, y esto se reinvierte en las fábricas, y cuando hay excedentes, se acumula en capital. La acumulación del stock acumulado, eso se llama ciudad. Cuando más potente es una economía, más potente son las ciudades. Cuando una economía deja de reubicar sus excedentes en mejor capacidad productiva, se convierte en... y vive de excedentes, si puede hacerlo, quiere correr un peligro. Es que en el momento en que esa economía deje de producir excedentes, todo el ciclo se hace más pequeño, y la corona, la joya de la corona, que es la ciudad, se hace más pequeña. Si nuestra economía fuese competitiva y fuese robusta, no tendríamos... podríamos soportar las presiones que se producen en el porbey. El capital, lo que ha hecho históricamente en todas las ciudades del mundo, desde hace cientos de años, por lo menos desde que las ciudades se formaron con el capitalismo industrial, fue aprovecharse de estas circunstancias. O sea, Nueva York arruinó a Boston mediante trabajadores baratos, gentrificación, yo la he visto en 1987 en París, y me decían en 87, ¿cuántos turistas tenéis? Y me decían, ah, pues tenemos un millón. Y cuando llegamos a siete, me dijeron, hostia, aún no nos han expulsado del centro de Barcelona. O sea, el capitalismo es así. Si tú tienes una economía que es dependiente de la acumulación de stock inmobiliario, pues luego te pasa lo que te pasa en el porbey. O sea, las ciudades y el capitalismo son muy duros, y yo creo que hemos perdido un poco de los excedentes, y nos hemos olvidado de esto durante los últimos 15 años en Barcelona. Y bueno, era solo un comentario. Hola. ¿Para bien? Adelante, adelante. Sí, hola. Me llamo María Soledad Gérez, soy arquitecta de aquí de Barcelona, y quería contestar a la compañera sevillana. Estoy muy, muy, muy de acuerdo con ella, que estamos sufriendo un efecto de las consecuencias de las actuaciones de este colectivo. Entonces, exactamente de la falta de ética de una parte del colectivo, creo que esto es bastante evidente. Entonces, como colectivo, tendríamos que tener los instrumentos, lo que sería una moral más efectiva para controlar esta falta de ética de nuestros compañeros, porque si no, realmente todos nos hacemos cómplices de su falta de ética y todos vivimos estas consecuencias. Muchas gracias. Yo quería abundar en este mismo tema, sobre todo a la vista de la aprobación de la nueva ley de servicios profesionales, porque si queremos defender nuestra profesión, qué tipo de profesión queremos defender, qué es ser arquitecto ahora, después de estos años locos. Yo creo que esta reflexión, esta expiación, es totalmente necesaria. Muchísimas gracias. Muy bien, lo dejamos aquí. Gracias a todo el mundo. No os vayáis un momentín, porque nos dirá unas palabras de clausura del Congreso Lluís Comerón de Gano del Colegio de Arquitectos de Barcelona. Gracias. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno. Dos comentarios antes de clausurar el Congreso. El primero, no forzado, voluntario, respecto al comentario que se ha realizado en esta sala sobre el derecho a la segunda oportunidad para las familias. Comentar que sí que existe, que de hecho ese es un derecho reconocido por la mayor parte de estructuras jurídicas del mundo occidental, excepto dos o tres países, uno de ellos España. Es un derecho reconocido desde hace más de un siglo. Además, es un derecho establecido en la mayor parte de países occidentales porque también es un interés económico. Desde el punto de vista económico no tiene ningún sentido dejar inactivo a ninguna familia como actor económico. Por tanto, también es un despropósito en términos económicos capitalistas. Y tanto es así que, insisto, estando reconocido en casi todas partes aquí en España se está denegando, el Parlamento catalán creo que ha sido la única ley, la única propuesta que ha aprobado por unanimidad. Ha aprobado una propuesta para elevar al Parlamento español, que es quien tiene las competencias y lo ha rechazado. Y eso, además, es curioso que nos sorprenda, cuando es tan obvio, tan obvio, que era obvio incluso para el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi, en su artículo 127, decía exactamente eso. Y lo decían, además, en unos términos muy bonitos. Dicía, cuando una persona o una familia es tomada por su deuda, expresión fantástica, lo que debe hacer es abandonar su casa, irse durante tres años a casa de quien le ha dejado el dinero, servir durante tres años y, al cabo de tres años, queda libre. Ese concepto, insisto, no es nuevo. No deberíamos luchar por imponerlo. Simplemente deberíamos recuperar la sensatez. Dicho eso, y recogiendo el guante que se me ha echado, a ver, el papel del colegio, evidentemente, como se ha comentado antes, el papel del colegio es el papel que tiene como suma de colegiados. Yo entiendo que, en tanto suma de colegiados, al margen de los procesos democráticos de participación que tenemos cada cuatro años, debemos, en la medida de lo posible, ir aprendiendo a responder a la otra forma de participar, a maneras participativas. Hasta el momento, así lo hemos ido intentando. Confiamos y alentamos y apoyamos las estructuras participativas abiertas, como son las agrupaciones y como es, por ejemplo, AUS, e intentamos, en la medida de lo que seamos capaces, de lo que sepamos, transportar las opiniones generadas por estas estructuras participativas de la forma más transparente que sabemos, a los ámbitos de decisión. Eso creemos que es la línea para ir recuperando, si no el prestigio, como mínimo, la capacidad de dar la respuesta adecuada en estos momentos. Sobre la autocrítica, seguro que sí. Y con rubor, pero sin vergüenza, seguramente. Pero, también siendo conscientes que, últimamente, se ha puesto de moda la autocrítica. En los últimos años hemos asistido a un proceso de autocríticas y de falsas asunciones de responsabilidades que, simplemente, en muchos casos, tanto hechas por gobiernos como por otras instituciones, sirven de coartada para seguir en las mismas. Creo que la manera de recuperar la credibilidad no es solo, y sí que pasa por la autocrítica, sino lo que se está haciendo aquí. Es una reflexión y, a partir de aquí, la decisión de tomar caminos diferentes. Caminos diferentes que, como decías, obviamente pasan por la ética. Pero la ética, desde hace algún tiempo y, seguramente, cada vez más, no tiene camino en el ámbito de la obligatoriedad. Y eso no quiere decir que, como colegio, renunciemos a la deontología y estamos preparando un nuevo código deontológico. Ya hemos iniciado el trabajo. Pero seamos conscientes que, en el mundo en el que vivimos, la posición ética del colectivo la deberemos fundar más en la difusión, en el compromiso colectivo, que no en mecanismos de control que, y con eso voy a terminar en esta parte, falsos valores que se nos han impuesto, como el de la competencia, está cada vez limitándonos más. Y termino, precisamente, con eso y entro ya en la fase final. Estamos, seguramente, asistiendo, como decía Ada Colau, a un cambio, a una gran crisis, como lo hemos dicho todos. Es, probablemente, no una crisis, sino un cambio sistémico, un shock social. Y, en esos momentos, inevitablemente, se producen cambios disruptivos. Cambios en los sistemas de valores, cambios en las prioridades y, por lo tanto, cambios en los derechos y deberes. Eso sucede de forma natural. Y hay quien está jugando a ello. Es lo que sucede cada viernes en el Consejo de Ministros. Cuando se están cambiando las legislaciones de una forma brutal. Por lo tanto, no deberíamos, creo, verlo como, nos quieren decir, como una oportunidad. Es una guerra que ya ha empezado y en la que debemos participar, sabiendo que lo que va a suceder en los próximos años depende de cómo cambien las cosas en estos. Y, dicho eso, y para terminar centrándonos en lo que nos ha reunido hoy aquí, esos cambios, precisamente, son, sobre todo, de valores y prioridades. Derechos y deberes acaban siendo el reflejo de valores y prioridades. Y esos valores y prioridades deben reconstruirse. Podemos seguir haciendo el juego o seguir manteniendo, intentar mantener valores antiguos, va a ser muy difícil. Podemos ir asumiendo valores hiperestructurales y absolutamente alejados de la realidad. Como la competencia que hace poco descubrí que ha pasado a ser en Europa un bien jurídico. Sorprendente. Valores como un supuesto libre comercio que, en realidad, lo único que fomenta es la globalización de la pobreza y no la socialización de la riqueza. Contra esos valores, seguramente, lo que se hace hoy aquí es enfrentar justo lo contrario. Frente a valores superestructurales y, probablemente, impostores, recuperar los valores reales. Valores reales que, en lo que tiene que ver con lo nuestro, con edificar, con construir, con construir nuestro entorno, son valores sobre la disponibilidad. Poder disponer de un techo o de un espacio para encontrarse de un espacio público o colectivo. Valores como disponer de un techo confortable, disponer de un techo sostenible, disponer de un techo que facilite el desarrollo y el crecimiento humano y, evidentemente, disponer de un techo saludable. Reconstruir con precisión esos valores y, recordando la frase de Paul Valéry, donde no hay precisión no se puede pasar a la acción, que es el objeto de congresos y de encuentros como éste, seguramente son la única manera de intentar promover ese cambio. Hay que construir con precisión esos nuevos valores para luego poder difundirlos y, a partir de allí, intentar que el cambio que va a ser inevitable no sea lo menos leve posible. En ese sentido, quiero dar las gracias, muy sinceramente, a todos los que habéis participado en este congreso y, especialmente, a los que lo han organizado. A las organizaciones GEA, AUS y BAM, que han liderado o que han asumido la organización de este congreso, y a Elisabeth y a Toni, a los dos responsables de que esto suceda. Y, agradeciéndoloselo, asegurarles que vale la pena, que cuando dentro de una semana levanten la cabeza y digan ¡Buf! ¿Todo aquello valió la pena o no?, asegurarles que sí. Pedirles a ustedes que, con su apoyo, les convenzamos de que ha valido la pena para que dentro de dos años nos volvamos a encontrar aquí otra vez. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.